Que me riesca de encontrarse en medio de la noche A través de la tormenta, con sabiduría de mi presencia Se me calma el corazón, porque la vista es mi sonrisa El amor de mis calicias pone el amor en mi camino Y me enseña en el destino, un pasante más que el paro Yyyy 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 Ahí va Boppy Say yeah